Lo que yo quiero transmitir en nombre de todo el grupo es la problemática que se genera, que ya va mucho más allá del protocolo que presentamos hace 15, 20 días atrás. En donde ya hoy la problemática pasa por gente que no puede ya no pagar un alquiler sino dos, no puede pagar la luz, no puede pagar el gas porque no está trabajando. Y hay gente que está en situaciones de que ya no puede ni siquiera ir a comprar la comida. Y no es una exageración, es lo que está pasando. De hecho en el grupo se armó una colecta para ayudar a una de las personas, cada uno poniendo lo que pudimos y ayudando. Se armó una caja y esa persona fue la asistida y la que se la llevó. Y bueno, viendo esas realidades, entre todos decidieron, bueno, vamos a seguir informando. Por eso salieron mucha info en las páginas, mucha info en diferentes lugares de redes sociales. Lo que yo quiero manifestar es, más que nada, lo que me han manifestado todos y más o menos en común acuerdo, es que se genera un gran problema con lo que va a venir. Porque bueno, si en el supuesto caso, ante la incertidumbre, no saber cuándo se va a empezar a trabajar, también está esa problemática. Porque si uno supiera que en 15 días empieza a trabajar, empieza a ordenarse y organizarse de una manera más puntual, más específica, con otro tipo de visión de futuro. En este momento están todas las deudas acumuladas, como te dije, gente que está con problemas para comer ya, y no tenemos un futuro de decir, bueno, en tal momento vas a abrir, y no se sabe qué va a pasar cuando se abra, porque cuando se abra, ¿qué van a hacer esas personas? Van a poder pagar los alquileres atrasados. Hay algunos propietarios que han decidido por motus propios no cobrar un mes, por ejemplo. Es una muy buena actitud, hay que decirlo. Sí, sí, excelente actitud. Por ejemplo, el mes de abril hay algunos propietarios que han decidido no cobrarlo. Algunos arreglaron por mitad, pero tampoco, si bien es muy bueno eso, no lo hicieron todos, no lo hicieron todos, pero a algunos les fue un beneficio, para algunos fue un beneficio, tampoco es la gran solución, porque el problema más grande que todos plantean es el pago de los impuestos, el pago de los insumos. ¿En la región o en la Argentina han visto alguna posibilidad, algún avance, en algún lugar que dicen, bueno, aquí están trabajando con este protocolo, con estas medidas de seguridad? Sí, sí, hay lugares que se está trabajando, pero son lugares chicos, menos de 5.000 habitantes, que es lo que se planteó en la provincia, sí, ayer o antes de ayer. Sí, y están trabajando con un protocolo básico, un barbijo y un par de guantes. Nosotros tenemos un protocolo de trabajo que es mucho más exigente, para brindar más que nada seguridad a la persona que va a venir a la peluquería y decir, mirá, estamos trabajando todo con un protocolo bien exigente, como para que te sientas tranquilo, seguro, de que esto va a ser mucho mejor atendido que en cualquier otra situación. Porque sabemos, obviamente, que hay gente que está trabajando clandestino, no solo acá en Firmán, en todos lados, y no hay protocolo de trabajo.